¿Qué tal gente de Colima? Hoy nos encontramos en un lugar totalmente diferente. Estamos en tenis y ropa Paguas, ubicados a un lado del kiosco Junca Waldos en la villa. Y lo mejor de todo es que contamos con unas excelentes promociones que son por ejemplo todas las playeras en tan solo 100 pesos. Y también contamos con pares para niños y niñas a tan solo 180 pesos. Y por supuesto, para tenis en mayoreo se basa desde 160 pesos. Y no olvides nuestra mejor oferta que son dos pares por tan solo 380 o un par de tenis por tan solo 200 pesos. Así que ven y ánimate a comprarme estos zapatos pesos de caldera. Contamos con 15 años de experiencia. Así que el mejor lugar para comprar tenis y ropa para la dama y caballero Kepaguas.